Música Mucha gente, especialmente aquellos que aún no nos conocen bien, nos hacen una pregunta. La de ¿qué es lo que hacemos aquí? Y quizás este pequeño mensaje les ayude a resolver su duda. Nosotros, a través de esta pequeña plataforma, avalados por nuestro trabajo en ella, les venimos a decir algo de cada aquellas personas con dudas. Algo que tal vez no se dice mucho por ahí, especialmente en los canales contrarios. La persona que viene a destruir la ciencia y el progreso humano, bajo el nombre del terapienismo, tiene una sola intención y un único nombre. El dinero. Charlas, seminarios, congresos, donde se habla mucho pero nunca se demuestra nada. Están hechos con una única intención. Lucrarse de ti y del no saber de los demás. Pongan a prueba todas sus teorías y tomen una decisión por ustedes mismos. Indaguen, investiguen y ante todo no le quedan a nadie. Pero a nadie. Recuerda que la verdad no cuesta dinero. ¡Gracias por ver el video! Gracias.